Señoras, yo quiero bailar, quieres jugar, eso no quiere decir que pa' la cama Pero tú sabes, si cuando empiece el ritmo, tú quieres bailar Este reggaeto es una laguilla era, la mata el chorillo pa' que enciendan Y el canto a los machos con su prenda, las mujeres también sueltan Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumba o al que se pare frente me lo llevo enredado Y tú, te burlas de mí, me haces sufrir, me mientes así